Que Dios me le bendiga, bienvenidos todos a este Disipulados en el nombre del Señor Jesucristo, contento de que ustedes estén aquí con nosotros y poder participar de esta bendición. Jesucristo dijo y hace discípulo a todas las naciones y eso es lo que estamos tratando de hacer cumplir lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Contento de que estén los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, esos hermanos y hermanas, los matrimonios, los que están en sus hogares. A todos ustedes en el nombre del Señor, bienvenido. A todos los que están a través de Radio Luz 102.1 FM y las emisoras que están retransmitiendo, que el Señor les bendiga. También a través de Luz TV Internacional y las televisoras que también retransmiten este Disipulado y todos los que están a través de Luz TV 7 por YouTube, a través de las redes sociales. Que el Señor me les bendiga y les guarde, esperando que estén pendientes a esta bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Y tengo a mi lado a mi amada esposa Marlene, que les va a saludar a todos ustedes también. Adelante Marlene. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Igualmente, que ustedes siempre están en espera. Yo sé que ustedes están al pie del cañón, esperando que les trae el Señor hoy para echarlo en el baúl, pero no de los recuerdos. Acuérdense que están todas las perlas preciosas. Y muchas gracias en ese baúl donde usted guarda las mejores cosas y a donde usted lo va a guardar en su corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces ahora nos vamos en el nombre del Señor Jesucristo con el saludo de la persona que tenemos invitada hoy. Hoy tenemos a una dama, a una pastora, esposa de un pastor en Barcelona, Estado Anzuategui, Venezuela. Es nuestra hermana Noemí de Campo. Ella le va a saludar a todos ustedes. Adelante, hermana Noemí. Dios le bendiga, pastor Emilio, a su amada esposa, a la pastora Marlene de Pérez. Saludos también a nuestro hermano pastor Jaime Van Puerta, a su amada esposa, la pastora Olfa de Vance. Quienes habla la pastora Noemí de Campos, desde la misión 11 de Barcelona, Estado Anzuategui. Para mí es una honra, un privilegio de ser partícipe de este discipulado. Saludos a todos aquellos que están conectados en las redes sociales, esperando que esta tarde saquemos el mejor provecho de cada enseñanza. Adelante, pastor Emilio. Muchísimas gracias, hermana Noemí. Que el Señor los bendiga. Verdaderamente nos sentimos contentos de que usted esté en este discipulado, compartiendo esta bendición para muchos que ven y escuchan este programa para la gloria y honra del Señor. Ahora nos vamos a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Santiago. Búsquese el libro de Santiago, capítulo 4, versos 15 y versos 16. Y mi esposa va a tomar lectura de esta palabra en el nombre del Señor. Adelante, Marlene. Santiago 4, 15 y 16. En lugar de lo cual debería es decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Santiago 4, 15 y 16. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias por el privilegio de leer tu palabra y de poderla escuchar con la palabra en los labios de tu sierva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde que dice la Biblia que el que es de Dios, la palabra de Dios. Oye, preste mucha atención a esta reflexión de la palabra que será de mucha bendición para usted. Tome nota. Papel, lápiz o cuaderno o donde usted está tomando nota. Escriba para que quede ahí anotado todo y mañana lo pueda repasar o a los días lo puede repasar y volver a recordar lo que Dios le dijo hoy a usted. Vamos a pedirle a nuestra invitada, nuestra hermana pastora Noemí de Campo. Adelante, hermano Noemí, con la reflexión de la palabra de Dios. El tema es la victoria. Es importante entender que debemos de vivir el presente, es decir, el día de hoy. Si Dios por su misericordia nos permitió vivir y ver este día, debemos de tomarle en cuenta, honrarle, agradarle. Esforzarnos en hacer su voluntad y vivir en santidad. Esa sería nuestra gran victoria. El día de mañana nadie lo ha visto. No es malo hacer planes para el futuro, pero debemos de estar claros que el futuro está en las manos de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que planifiquemos para el mañana, debemos de ponerlo en las manos de Dios. Y si es la voluntad de Dios que eso se haga, se hará. Adelante, pastor Equilio. Gracias, pastora Noemí, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por esa palabra. Esperando de que ninguno podemos actarnos al día de mañana, porque no sabemos qué vendrá mañana. ¿Qué viene mañana? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero Dios sí lo sabe. No nos actemos de las cosas que vendrán. Vamos a vivir el cada día con Cristo. Eso sí, cada día con Jesucristo. Muy bien, siempre nos hacen una pregunta. Hermano, queremos preguntarle todo esto. ¿Qué dice usted de eso? ¿Qué dice de esto? Bueno, hoy tenemos otra pregunta en el nombre del Señor que nos la van a hacer. Y se la vamos a responder conforme a las Escrituras. Adelante con la pregunta. Hola, Dios le bendiga. Tengo una pregunta. ¿Por qué hay que confesar nuestros pecados a Dios si Dios lo conoce todo? Ah, que Dios bendiga a esta jovencita. Que el Señor la bendiga. ¿Y por qué tenemos que confesar nuestros pecados si Dios lo sabe todo? Bueno, ya le vamos a responder. No se preocupe, hija, que le vamos a responder a usted y a todos los que están en este discipulado. Esté pendiente. Tenga lápiz, papel o cuaderno o donde usted está anotando en el nombre del Señor porque en breve le vamos a responder. Después de este corte le responderemos. Ya regresamos. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas. La Escuela Dominical por las Casas. Con el Pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En las mañanas de Luz TV. Son de gozo. Qué bonito es compartir la palabra de Dios en Los Madudinos. Con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana. Las armonías producen emociones. Los videos sensaciones. Bienvenidos a Más que Video. Un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. Entrevistas y más de lo nuevo. En Más que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. 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 Gloria a Dios, aquí estamos de nuevo en el discipulado Que el Señor les bendiga poderosamente en el nombre del Señor Y aquí seguimos, ahora oiga esto, para todos aquellos que están tomando notas Y que están escribiendo para luego repasar Estamos en los siete pasos para andar con Cristo cada día en victoria Siete pasos, anote, siete pasos para andar con Cristo cada día en victoria Y hoy vamos a tener el capítulo cuatro, paso número cuatro ¿De dónde está esto? En las joyas luz del mundo De la obra evangélica para la gloria de Dios Esta obra que se levantó hace muchos años y que la fundó después de Dios El pastor Jaime Vans Puerta Entonces Marlene va a leer el cuarto paso Abandone sus pecados y deshágase de ellos Deje limpio su camino y el hombre inícuo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia El cual será amplio en perdonar Isaías cincuenta y cinco siete El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos Alcanzará misericordia Proverbios veintiocho trece parte B Muy bien, aquí está la respuesta a la pregunta que me hizo esta jovencita Y para todos los que están pendientes de este programa Pero vamos a pedirle a nuestra invitada, nuestra hermana Noemí de Campo Para que ella dé la explicación de este paso número cuatro ¡Adelante pastora! El creyente que quiere andar con Cristo en victoria Debe de apartarse de sus pecados y no practicarlo más Por ejemplo, el que hurtaba no hurte más Nuestro Dios es un Dios de misericordia Y está dispuesto a pergonar todos los pecados que nosotros hayamos cometido Pero el hombre debe de confesar y apartarse de ello Por ejemplo, el que engañaba a su esposa ya no lo haga más Y así viceversa Adelante pastora Sí señor El que está en Cristo nueva criatura es Si usted quiere Oiga más lo que está En este momento usted Si usted quiere Que el Señor Perdone sus pecados Tiene que confesarlo Porque si usted confiesa sus pecados Usted alcanza la misericordia de nuestro Padre Celestial Alcanza la misericordia La pregunta era que si ¿Por qué debo confesar mis pecados si Dios lo sabe todo? Sí, Él lo sabe todo Pero debe confesar y nosotros confesar nuestro pecado Para alcanzar la misericordia de Dios Seguimos entonces con el próximo paso Que es el paso número 5 Adelante Marlene con la lectura Paso quinto Pida perdón por sus pecados Él es quien perdona todas tus iniquidades Salmo 103, 3 Venid luego, dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Isaías 1, 18 Muchas gracias Marlene Entonces seguimos aquí con nuestra invitada Nuestra hermana Noemí de Campo Para dar la explicación del quinto paso Para andar con Cristo cada día en victoria Hermana Noemí, adelante con la explicación El creyente debe tener la convicción De que cuando él pide perdón por sus pecados Dios le perdona Sea cual sea el pecado que se haya cometido Dios en su amor y misericordia Está dispuesto a perdonarlo Nuestro Dios tiene poder para cambiar Transformar al hombre cualquiera Que sea la condición del mismo Adelante Pastor Emilio Muy bien Gracias Pastora En el nombre del Señor Nuestro Dios es un Dios de mucho perdón De mucha misericordia Eso sí Tenemos que confesar nuestros pecados Y estamos seguros De que Él nos va a perdonar De que Él va a perdonar nuestros pecados Y aunque fuere Mire, no importa el color del pecado El pecado tiene un solo color Pero Él es justo Él es misericordioso Y dispuesto a perdonar nuestros pecados Él está dispuesto de que ustedes y yo Todos nosotros Porque todos somos pecadores Y necesitamos del Señor Él está dispuesto a perdonar Pero Él está esperando De que usted y yo Le digamos Señor Aquí estoy Perdona mis pecados Y Él cuando venimos a Él Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Muy bien Gracias hermano Noemí Y vamos ahora con el paso número 6 Adelante Marlene con la lectura Consagre su vida entera a Cristo Cualquiera pues Que me confiese delante de los hombres Yo también le confesaré delante de mi Padre Que está en los cielos Mateo 10.32 Mas vosotros sois linaje escogido Para que anunciéis las virtudes de Aquel Que os llamó de las tinieblas A su luz admirable Primera de Pedro 2.9 Amén Muchas gracias Marlene Ahora nos vamos con la explicación De este paso En el nombre del Señor Y vamos a pedirle a la hermana Noemí de Campo Pastora allá en Barcelona Estado Anzuategui, Venezuela Adelante Pastora Una vez que hemos alcanzado El perdón de Dios Tenemos el llamado De consagrar nuestra vida Entera a Cristo Y entender que ya no somos Cualquier hombre o mujer En esta tierra Somos linaje Escogido por Dios Adelante Pastora Emil Gracias hermana Importantísimo que ustedes y yo Estemos consagrados a Él Ustedes y yo nos podemos consagrar a Él Dedicarnos a Él Cada día más y más para Dios Así que consagrese O consagrémonos a Dios Y será de mucha bendición Experimente esa bendición Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Y cuando ustedes y yo lo experimentamos Es de mucha bendición Para ti Para mí Para nuestra esposa Nuestros hijos Para los que nos rodean Vamos a consagrarnos Al Padre Celestial Ahora nos vamos con el paso Número 7 Vamos con el paso Número 7 Y le doy el pase A mi esposa Para que le dé lectura Adelante Marlene El paso número 7 Dice Crea que Dios Le salva por su gracia Porque por gracia Soy salvo por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Efesios 2, 8 y 9 Gracias Marlene En el nombre del Señor Ahora le doy el pase A la pastora Noemí Para la explicación Del paso número 7 Adelante pastora El creyente debe tener presente Que la salvación No se compra Ni se obtiene con dinero Ni que hagamos buenas obras La Biblia dice claramente Por gracia soy salvo Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obra Para que nadie se gloríe Acércate a Dios Con amor sincero Sírvele a su voluntad Y se cumplirá en tu vida Esta palabra Si alguno Me sirve Sígueme Y donde yo estuviere Allí también estará mi servidor Si alguno me sirviere Mi Padre le honrará Para mí fue un honor De haber participado De haber participado En este discipulado Que Dios le bendiga Pastor Emilio Por tomarme en cuenta Que Dios le bendiga Gracias pastor En el nombre del Señor Ahí dice Por gracia soy salvo Que cosa tan grande Hizo el Padre Celestial Eso sí Por medio de la fe En Cristo Jesús Señor nuestro No somos salvos Por las obras Oiga esto No que yo doy esto Yo hago el esto Yo hago el otro Por las obras Nadie se salvará Solamente por la gracia De Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Es que el hombre Y la mujer Todos Todos El niño Y el adolescente Alcanzamos La salvación Por gracia Esto es la pura Gracia de Dios La pura misericordia Que nos ha alcanzado Así que todos ustedes Y todos los que estamos aquí En este discipulado Recordemos No es por los años Que tengamos Y el tiempo que tengamos Es por la gracia Y la misericordia De Dios Que ustedes Y yo Todos Somos salvos Por medio De nuestro Señor Jesucristo Muchísimas gracias Hermana Noemí Por estar con nosotros Y por haber compartido Este discipulado Gracias Gracias En el nombre del Señor Ahora A Dios Sea la gloria A Dios Sea la honra Por todo lo que Dios Ha venido haciendo A través de este programa El discipulado En el nombre del Señor Queremos invitarle A todos ustedes Para que comente ¿A dónde va a comentar? LuzTV7 Por YouTube Usted puede hacer Un comentario Y dice Hermano Yo estoy aquí Aquí en esta ciudad De Venezuela Aquí estoy En este estado Ah pero si usted Está afuera De nuestro país Venezuela Está en cualquier Otro país Usted nos comenta Y dice Hermano Yo estoy viendo El discipulado Todos los días A través de YouTube A través de LuzTV7 YouTube Y aquí estoy En este país Y estoy recibiendo La bendición de Dios Pero tiene que mandar Su comentario Porque si usted No lo manda ¿Qué vamos a saber Nosotros? ¿Qué vamos a saber Si usted nos está Viendo o no? Comenten el nombre Del Señor Jesucristo Y eso será Para nosotros Una alegría Un gozo De saber Que ustedes Están pendientes De este Discipulado En el nombre Del Señor Jesucristo Y aquí tenemos Marlene Unos comentarios Vamos a ver ¿Qué dice Estos comentarios Marlene? Adelante con el primer Comentario Norkelly Rodríguez Dios les bendiga Dios les guarde Estamos conectados Desde Chivacoa Misión número 7 Pastor José Rojas Y su Grey Excelente Discipulado Gloria a Dios Amén Que Dios te bendiga Hermana Rodríguez Norkelly Norkelly Rodríguez Que Dios le bendiga En Chivacoa Estado de Aracuy Venezuela Que Dios le bendiga En el nombre del Señor Y al Pastor José Rojas Que el Señor Le bendiga Adelante con el otro Comentario Alejandro Sequera Saludos Pastor Desde el Tocuyo Misión 17 Hermano Alejandro Sequera Que el Señor Te bendiga Este es del Tocuyo Estado Lara Venezuela Que el Señor Le bendiga Alba Villegas Saludos y bendiciones Saludos y bendiciones Para nuestro Pastor Emilio Y su amada Esposa desde la Misión Barina 25 Conectado Aprendiendo Para enseñar Que Dios le bendiga A la gente De Barina Allá de la Misión Número 25 De Barina Que el Señor Te bendiga Que Dios te guarde Contento De saber Que ustedes Están conectados En el nombre Del Señor Jesucristo Que la paz De Dios Esté en vuestros Corazones En el nombre Del Señor Y hoy Hoy vamos a hacer Antes de despedirnos Antes Póngase la mano De tal enfermedad Póngase la mano Ahí Vamos a hacer Una oración Rapidito aquí En el nombre Del Señor A donde usted Tiene la enfermedad Se va a poner la mano Repitan conmigo Esta oración Digan conmigo Padre nuestro Padre nuestro En esta hora Te doy gracias Te doy gracias Por Jesucristo Que dio su vida En la cruz del Calvario Por mis pecados Gracias Dios mío Gracias Dios mío Porque tú llevaste Porque tú llevaste Llevaste todas nuestras enfermedades Nuestras enfermedades En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Y por las heridas de Cristo Y por las heridas de Cristo Estoy sano Estoy sano He recibido He recibido El milagro El milagro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Bueno crea que el Señor Le sanó Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y el de siempre Que el Señor Me les bendiga Que el Señor Me les guarde Entonces Estamos llegando Al final de este programa El discipulado En el nombre Del Señor Jesucristo Esperando que no se desconecte No se desconecte nunca Esté pendiente Todos los días Para recibir La palabra De Dios Recibir Las escrituras En el nombre del Señor A través de estas personas Que nos hablan Siempre la palabra Bueno El pastor Puerta dijo Mire Yo Me voy a volver Invisible Me voy a volver Invisible Y el pastor Puerta Se volvió invisible Marlene Y entonces Se volvió invisible Y aparecí Yo con Marlene Aquí Marlene y yo Y yo y Marlene Muy bien Ahora Él se volvió invisible Y nosotros también Nos volvemos invisible Para que él aparezca Para que aparezca El pastor Hermano Puertas Volví a la iglesia Después de haber estado Mucho tiempo Alejada de Dios Pero me he apartado Del pecado Tengo que confesar Mis pecados A los pastores Ya lo confesaste A Dios Y llegar a la iglesia Con el saco De inmundicia Que practicaste En el tiempo antiguo La Biblia dice Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Pediste perdón A Dios Te reconciliaste Con Dios El Señor Te ha recibido Bienvenida a casa Bienvenida al hogar En el nombre del Señor Da frutos De arrepentimiento Ninguna religión Puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo Tiene que lo puede hacer Ninguna religión Que siguen A la iglesia deЯ Total